Que sepan combinar muy bien el concepto de musical con la película Alerta de spoiler, Lady Gaga muere al final, no es cierto No es cierto, no es cierto, yo no la he visto Yo tuve el fin de semana para verla Si, yo no la he visto y no les voy a decir spoilers porque no lo se Pero es lo que cuentan, que efectivamente son musical, verdad Pero bueno, eso de musical estamos en veremos Porque de lo que nos cuenta o la definición de una película musical Es que todo el elenco se ve involucrado en los temas musicales En esta película de locura compartida Solamente los protas, los dos, Lady Gaga y Joaquin Phoenix Son los únicos que se van a poner inmersos en esto de música Y fíjate que en el trailer se vio como un pequeño adelanto a que puede salir Batman ¿Crees? ¿Crees que pueda salir Batman? Yo por ahí vi un pequeño adelanto durante el trailer donde puede que salga Batman ¿Ustedes que creen? ¿Que salga Batman o que no salga Batman? O más adelante dieron como que la primicia Yo siempre he dicho que el último que muere es la esperanza y no hay nada más grande que un poco de fe Pero vamos a tener en cuenta de que esta película no nos va a abrir los panoramas de DC No nos va a abrir todo un universo de DC Comics Como lo sería el UCM Donde todo está conectado Realmente esta es una línea de tiempo alterna Donde no vemos a un guasón como lo vemos como en los cómics Ni tampoco a una Harley Quinn como la vemos con esa locura de los cómics Pero si aparece, se agradece Si tenemos un poco de fanservice, lo vamos a agradecer Claro que sí Pues vamos a ir con tu pregunta, Rebel Una fácil, una fácil Fácil, fácil Ah, yo ya le iba a hacer una difícil Bueno, a ver Tú sí te ves como que una difícil Te va a hacer una difícil Una parecida a la que le hicimos a la Harley Quinn anterior Perfecto, muy bien Una de cómics, una de series Una pregunta para ella, por favor, Mikael Me dijiste que te hubieran gustado los jóvenes titanes Bueno, dime mínimo Tres personajes o tres villanos de la colmena Ah, Gizmo Ajá, uno Es de Jinx Dos Y... Ay, cómo se llama el grande Lo estoy confundiendo con... No, no, no Y se me puede repetir Falta, falta Una pista, un elefante antiguo Uno de ellos es... Tiene el nombre de un elefante antiguo Nada más que no se le dice elefante Es con M, de hecho ¿Es con qué? M M Es el nombre de una galletita de chocolate con bombón A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Mamón? Sí Sí Eh, no, me... ¿Se llama Mamón? Sí Se me fue yo Tres nombres o tres personas Villanos a colmena Ah, muy bien Pues está la reina, el zángano, la obrera Ah, no, no es eso O el de morra A ver, ya los tiene Ya los tiene Gizmo James Dínoslo, por favor ¿Cuál? Gizmo James, mamón Muy bien Muy bien ¿Ya son los tres? ¿Tres? No, son tres ¿Otro? Ok, uno más Uy, no Ay ¿Cómo no? No, no, no Cuando todavía estaba la misión La mejor Cuando eran todos Más y menos Ah, sí, cierto Más y menos Lo hubiéramos subido aquí Como cocha Juanpa, ¿verdad? Ya te hubieras venido para acá Mi Juanpa ¿Cuál, cuál, cuál? Ya, ya lo tiene Perfecto, un aplauso Por favor Para Reven Pasa tu lugar Mi Raiden Por favor Muy bien Vamos a darle Por favor Un fuerte aplauso A Una de Nuestras queridísimas Amigas Ella es Karma Blue Un fuerte aplauso Por favor Alex Karma Blue A mí me dijeron Ahí me dijeron Que te gusta DC Comics ¿Es correcto? Más o menos Muy bien Primero que nada ¿De qué vienes? ¿Cuál es tu cosplay? ¿Y por qué ese cosplay? Ah, vengo de Lady Gaga Bueno, la versión de la película Para que vean como así La versión de la película Perfecto Muy bien Alerta de spoiler Si ven o se les hace conocido Algo así en el cine Ella fue la culpable Muy bien Perfecto Bueno Entonces ¿Eres fan de La película del Guasón O de Lady Gaga? De Lady Gaga Y de hecho Como que sí le da un aire ¿Ya la viste? Como que sí, ¿verdad? Tiene unas caracterizaciones Pues échate un cachito De una cancioncita De Lady Gaga Por favor No Dice, no Te la cambio por la pregunta Dice, se hace llamar Fan Sí, pero me da pena ¿Tienes una pregunta Difícil, mediana O fácil? La que tú quieras Va Ya dijo Perfecto Difícil Voy a hacer una pregunta Difícil La primera película De El Joker Tuvo una gran crítica Y arrasó Completamente En taquillas Precisamente A gran parte de eso Agradecemos Que vamos a tener Una secuela Pues bueno La pregunta es la siguiente Para ti Lady Gaga Dice ¿Cuál fue el presupuesto Que se implementó? Que se implementó Para la primer película Del Joker ¿Qué difícil, eh? Qué buena pregunta Qué buena pregunta Qué buena pregunta Más? 50 Más 60 Menos Ya habías dicho eso 55 Perfecto ¿Con cuánto tiempo? A 3 segundos A 3 segundos Un aplauso Porque efectivamente Efectivamente 55 millones de dólares Fueron los implementados Para la primer película De El Joker Que nos regaló Una excelente banda sonora Nos regaló Excelentes actuaciones Del señor Joaquín Phoenix ¿Tú sabías Que su risa La inspiró bastante En psicóticos Y en personas Que realmente Tenían este problema De risa incontrolable Como ya lo había comentado Más o menos Tuvo como Una clase De entrenamiento Durante 4 años Él físicamente ¿Por qué? Porque él no lograba Dar el personaje Y quería darlo Entonces Él solo se preparó Como 2, 3 años Para poder dar La psicótica Bueno La psicótica Del personaje Exactamente Y tenía unos grandes zapatos Que llenar De El señor Geatledger Claro que sí Grandes zapatos Payaso Si entendiste la referencia Soy chistosísimo Muy bien Perfecto Pues sí Por allá Por allá De aquel lado Tenemos al Joker Y acá tenemos al Bromas Al Bromas Ya llegó el Bromas 25 kilos Fue los que bajó Para la primera interpretación De El Guasón Efectivamente Él lo dijo En una entrevista Que no piensa ser Una trilogía No piensa ser Una tercera parte Por las consecuencias Mentales Y físicas Que esto podría Conllevar A su salud Mental y física Volver a retomar El papel del Guasón Pues bueno Un fuerte aplauso Para ella Que nos deleitó Con su cosplay Y también Con su conocimiento Pasa a tu lugar Por favor Y vamos Con también Mitsuko Mitsuko Vente de este lado Por favor Preséntate Para mis chicos Que saben Las fotos Los videos Todo lo que ustedes quieran Preséntate con nosotros Pues soy Sayumi Mitsuko Vengo obviamente De Harley Quinn Y los que más quieren No sé Que les digan Échale Échale ¿Cuál es tu trayectoria ¿Cuál es tu trayectoria Cosplay? ¿En dónde has estado? ¿En los Grammys? ¿En los Oscars? ¿En qué alfombra roja has estado? Ojalá estuviera En todos esos No, pero pues En las Como Cosmos En las lluvias En las jugueteras Es lo que yo siempre digo Esta mujer Yo ya la sueño La veo hasta en la sopa Porque en todos los eventos Está presente Muy bien Mitsuko ¿A ti te gusta DC Comics? ¿Eh? ¿Sí? Dicen Pues no Pero me llegó la lechuza también No, yo creo que sí Muy bien Tienes un traje de Harley Quinn Inspirado en la película De Escuadrón Suicida ¿Es correcto? Así es Muy bien, muy bien Pues entonces Vamos a hacerte una pregunta Fácil Intermedia O difícil Fácil Una pregunta ¿Referente al Escuadrón Suicida? ¿Referente al Escuadrón Suicida? Claro que sí Que nos mencione Tres integrantes Del Escuadrón Suicida Ah, maldito A ver Me parece O al menos Si no Puedes la una Se la cambiamos Porque ella tiene una mejor Ok O si no Que nos baile la de Eminem No Vamos, se está cambiando Entonces ¿Cuáles son? Tres integrantes Del Escuadrón Suicida ¿Cómo crees, mi jugo? No lo puedo creer Caracterizados así Y no se casan No, Will Smith No No, no Él no es el Escuadrón Suicida Él es el actor O sea, sí, sí, sí A ver, mira Vamos a dar uno de regalo Deadshot 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 Que está interpretado Por efectivamente Will Smith El príncipe del rap ¿Verdad? Ese es uno Faltan dos El Chapo ¿Oí por ahí? No, señora Esa es la serie Esa no Esa no vale aquí Otros dos Cámbiale la pregunta Vamos a ver una segunda oportunidad Bueno, una A lo mejor Un poco más fácil ¿Cómo se llama La directora Que Directora Que Crea El Escuadrón Suicida Ha salido Marias películas Mariquita Mariquita No manches Y esa no me la sabía Bueno, la otra No Bueno, primero que nada ¿Viste el Escuadrón Suicida? No inventes No, no, no Un aplauso Un aplauso Perfecto Muy bien Yo se le veía futuro Yo, muy bien No, no Ya encontramos Ahorita Nuestra La del Escuadrón Le pasó Ah, sí, es cierto Se lo dejamos Para el último Muy bien Aquí tenemos A gente Vente para acá Por favor No, viene No, ¿Cómo crees? Mira No lo iba a hacer Lo voy a tomar Pero estoy bastante Ofendida Preséntate con nosotros Por favor Hola, muchas gracias Yo soy Jania Ibar Ay, ay, ay Ay, vente No venía preparada Pero la voz No, por favor Yo no la reconocí Yo tampoco Hasta que gritó Sí, que se diga Sí, que se diga Un aplauso, por favor Para ir Que no venía preparada Pero hasta la voz Por favor Sí, claro Siguiente presentando con nosotros Claro Yo soy Cosplayer Soy creadora de contenido Soy ilustradora Y soy fotógrafa ¿Hay algo que no sepas hacer bien? Eh, jugar Fortnite Posiblemente Ah, perfecto Muy bien Es un escuche de bonerías Perfecto Pues espero que así como rocas Duermes, ¿te gustan? No, duermes más Sí Muy bien, perfecto Cuéntanos de qué Vienes caracterizada De qué es tu Vengo de la Harley Quinn De Lady Gaga De la película de Joker Ros Me siguen los Oh, y seguimos con los spoilers Claro que sí Muy bien Ya lo saben Si ven a una chica Idéntica A esta en la película Ella Y ella Son las respuestas Ya que los hombres No tienen que ser abogada Sí No, estoy diseñadora gráfica Bueno, bueno, bueno A ver Esa es una muy buena pregunta Yo creo que esa va a ser Tu pregunta En algunos cómics Vemos que Harley Quinn O en esos cómics Harley Quinn C Es este Doctora Del pabellón de árboles ¿No? En algunos también Vemos que es abogada ¿Qué profesión O Es donde O qué es lo que caracteriza A esta Harley Quinn Interpretada por Lady Gaga En esta película De El Guasotos Pues en realidad No he visto la película Yo tampoco Pero así lo sé Pero Como me dijiste Que llegaste bien Exacto Sí, sí, sí Por lo que he visto Se conocen en el mismo Manicomio En el retal Y tienen la misma locura Que tiene el Joker Por ende se le pega Como Harley Quinn Por lo regular Se le pega el Joker Entonces Esa locura De ambos Es muy Muy padre Al principio Aunque ya sabemos Que hay muchas Muchas secuelas Efectivamente Sí Un aplauso Por favor Porque sí Aquí no es Ninguna doctora De ningún pabellón Psiquiátrico Aquí no es Ninguna abogada Efectivamente Aquí se conoce En el pabellón De alta seguridad De Arkham Mientras El Guazón Está cumpliendo Su condena Y la espera De su juicio Por los crímenes Que cometió En la primera película Efectivamente Efectivamente Un saludo Al señor José Que está aquí Un aplauso Por favor Para uno de Nuestros organizadores Y representantes De Estación Juguetera Bienvenido Señor José Claro que sí Pues muy bien Efectivamente No te Tú sí te lindas De tu chingadaso Mira Lo estamos dando Con ese Y lo estamos dando Con ese Así que Ya sabrás Muy bien Qué bueno que lo hiciste Muy bien Un aplauso para ti Dale el micrófono Al buen Kevin Y pasa a tu lugar Perfecto La que no venía Preparada ¿Verdad? La que no venía Preparada Y hasta discurso Todo Pásale de este La hermosa Por favor Dale el micrófono Al mi Kevin Preséntate con nosotros Hola, hola Yo soy Becky Marbelita Y Pues vengo De Harley Quinn De la película De Joker 2 Que pues obviamente Es Lady Gaga Bastantes spoilers Por esta tarde Y eso que todavía no la han Yo pa' qué voy a ver Ya por aquí vamos a verla De forma vamos a interpretarla ¿No? Aquí Vamos a hacerles una puesta en escena Y total es musical ¿No? Exacto Vamos a echarnos una canción De Lady Gaga Y dice Ay no Muy Lady Gaga Muy Lady Gaga Pero vamos a echar el palopazo Perfecto Me gusta mucho Me gusta tu cosplay Me gusta la variante también Está muy bien Bueno ¿A qué te gusta? Vuelva 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 Una que no nos contestaron Hace rato A ver Tiene la directora Que crea el espadrón suicida Está fácil Es que nadie ha visto El espadrón suicida En la vida Sí sé de la que miraba más Pero no sé Dice Dice Sí sé de la que miraba más Es una morenita Con chiquitos Sí Esa no la tomamos por buena Vamos a hacerte entonces Una pregunta De la película Igual que La pregunta pasada De cuánto fue el presupuesto Para la primera película De Joker ¿Te recuerdas cuál fue? 50 55 millones de dólares Sí Exactamente Ahora Siendo una precuela Y dándonos cuenta De que fue todo un éxito En taquillas La primera película Del Guasol ¿Cuál fue el presupuesto Que se implementó Para esta secuela? Cuéntame el minuto Cuéntame el minuto Y Estamos Ya Unos 90 Más 100 7 Millones 100 100 Rupias 100 Granos de cacao 100 100 millones Más 150 Más 200 Exactamente Un aplauso Por favor Porque la pregunta De opción Multiplera Contestó bastante bien Y a dos segundos Antes A dos segundos Antes Imagínate Igual que Perfecto Pues pasa tu lugar Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestras dos players Por favor Porque está Porque está Me encanta Vente de este lado Preciosa Vente Vente Tú te me recuerdas A una bulma ¿Verdad? Efectivamente Es una bulma También era También era La mes pasada La mes pasada ¿De qué viste? Spiderboy Sí, es cierto Ya me acordé de ti Muy bien Preséntate con nosotros Hermosa Por favor Algunos ya la conocemos Pero con los que no se presenta Con nosotros Hola Mi nombre es Moze Vengue Soy cosplayer Y soy cantante Ah ¿También cantas? Sí A ver Una de Lény Díganas Una de Lény Díganas Que cantaba Y una de Lény Díganas Ah Vamos a cantar Y me haces la pregunta Vas a cantar Y me haces la pregunta Muy bien Eso me gusta Me gusta Me gusta Que sea algo Por la serie A ver ¿Cuál es? Sí A capella A capella A capella A capella A capella A capella ¿Te suele ser una de Lény A ver La que tú quieras Déjannos La que tú quieras La que me partezaga Va a ser un cachito Ven Y cuéntame la verdad En pie Y en primer Voy a No, 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 no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo no he podido Soportar Yo no he podido Yo no he podido Lo que me dejaste de amar Un aplauso Para todo este talento No nada más de cosplay No nada más de cosplay Sino también talento vocal Perfecto Es una talentosísima mujer Vamos a darle un fuerte aplauso Desde el micrófono Y pasa a tu lugar Muy bien Muchos talentos Y como mención honorífica Vamos a darle un gran aplauso Ayúdenme a Max Que es su cumpleaños Señor de Max ¿Dónde estás? ¿Qué pasa tu cumpleaños? ¿Dónde estás Max? ¿Dónde estás? Yo lo veo Ahí estás Mira Un aplauso para Max Por favor Me vino También caracterizado Para nuestra película De el Joker Max Andale Mira Ya viste Gracias Fue tutorial Perfecto Suscríbanse De este comentario Preséntate Bueno Yo soy Lilir Ya tenía rato Que no venía A un grupal Creo que el último Fue el de Spy Family Ah Si de hecho Ya tiene Ya tiene un poquito De tiempo Sí Bastante Muy bien Perfecto Entonces no habías venido A grupal Hoy vienes a este Te llegó también La invitación Te llegó la lechuza Sí Con tu carta Efectivamente Sí Muy bien Perfecto Pues entonces Ahora ¿Qué es lo que te trae A este mega grupal? El hecho del mega grupal En sí El participar Con tus compañeros cosplay O de plano La película La juega La corona ¿Qué es lo que te trae a ti? Pues la película La verdad Si soy muy fan De Harley Quinn En general De la saga De DC Y pues sí Y aparte El poder volver A usar a Harley Quinn Más que nada Porque tenía como Muchos años Casi casi Que no la usaba Lo siento Tengo que modular Hoy estaba muy fuerte El micrófono Entonces ustedes Hablan muy bajito Ya me di cuenta Perfecto Pues entonces Tiene muchos años Que no ocupas Este cosplay De Harley Quinn ¿Verdad? Desde el kinder ¿Verdad? Aquí dice El 98 Perfecto Perfecto Muy bien Pues Quiero que le demos Un fuerte aplauso Por favor A esta hermosa cosplayer Porque no nada más Es cosplayer También es diseñadora De modas Y ella efectivamente Fabrica todos Sus cosplays ¿Verdad? Y los props también Dice No, este se lo quité A un comandante Allá en Naucalpa Yo nada más lo pinté Allá fuera del banco Dice Sí, me llevé Dos, tres Pa, pa, pa Pero mira Lo que nos llevamos Perfecto Los props también Nada más el vestuario Todo Todo lo haces tú Todo Perfecto No, pues me da mucho gusto Tener talento Como ustedes Tan completo Tan específico En muchas ramas Y que aparte Tengan talentos Como este Como este Como el de todos ustedes Muy bien Un aplauso para ella Por favor Para nuestra invitada Especial Claro que sí Pasa tu lugar hermosa Porque ahorita Te vamos a ver más tiempo Ya saben Las fotos Los videos Todo lo vamos a subir A la página Todo por favor Súbalo Y etiquetenos De favor Sote Porque queremos ver Todo este talento Cosplay en las redes sociales Pásale con nosotros Hermano Ven acá por favor Ven de este lado Preséntate con todos nosotros Bueno, bueno Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Rivas Y pues este Pues me gusta hacer cosplay Es muy divertido Y pues Normalmente hago cosplay De Goku O otros personajes Pero de DC Me gusta mucho Hacer a Nightwing Ah, perfecto Muy bien Oye Pues ya Ya nos dijo Que le gusta De Goku Y le gusta DC Oye, la pregunta La pregunta Del millón La pregunta Que todos queremos Que se conteste De una vez Así, ahí está Batman Para que me ayude también Batman, ayúdame Pero mira Nada más Pásale Pásale de este lado Batman Ayúdame Pásale de este lado Mira nada más Robin necesita Batman Pásale de este lado Para ver también Y admirar tu cosplay Y llamando a Batman Llamando Ahí viene el señor de la noche Llamando a Bruno Se desconectaron los ciclos No importa Tenemos voz para eso Y para más claro Santos, micrófonos Batman ¿Qué está pasando? Producción 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 Bueno La producción La pregunta Del millón Claro que sí Bueno, antes que nada Un aplauso Por favor Para que me ayude Como tirando la llave ¿Verdad? ¡Eso, chamaco! ¡Vuelve! 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 ¡Eso, chamaco! La puta de aquí ¿No es cierto? Un aplauso ¡Vuelve! ¡Es el mejor damals En la toqueta Olve! Una lärope Para la aguanta Es el más Definitivo Chequense El asiento Conaka Tenemos aquí Dan una vuestecita Mi parma ¡Vuelve! 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 mira la baba ¡EL SEÑOR DE LA NOCHE! ¡El Señor de la Noche! ¡Sibana! 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 ¡Que no sube! ¡No sube! ¡Miricomber, no sube! Muy bien, perfecto, chicos. Estamos admirando sus congresos. La pregunta del millón. ¿Te gusta dirigir mi pregunta? ¡No! La pregunta del millón es... ¿Quién gana? ¿Coku o Superman? ¿Coku le gana a todos? ¿Coku o Superman? ¿Quién gana? Primero la opinión de Nightwing. ¡Coku le gana a todos! ¡Coku le gana a todos! ¿Y por qué? Porque... Puedes transportarlos al sol, así como en la película de... ¡Ah! ¡Te mando al sol y ya! Pero si sabías que a Superman le da fuerza el sol. Bueno, con una kriptonita en la mochila... Yo con una kriptonita en la mochila y... ¡Oh, Superman! ¡Bye, bye, bye, bye! Bueno, eso es un poco válido su argumento. Pero... A ver, a ver... Tenemos una opinión dividida... A ver, pero a cambio hermanito... ¿Cómo te llamas? ¿Quién gana a Goku o Superman y por qué? Estoy bien y... Y obviamente... ¿Y cuánto tiempo esté? ¡Gana a Superman! ¿Qué? ¿Por qué gana a Superman? ¿Por qué? ¿Uno? ¿Uno? Porque Goku... No... No creo que... No creo que... La... No creo que el otro es el otro es el otro. ¡Gracias! Ok. ¿Y dos? Porque como... ¿Qué dices? Superman... Bueno... Se alimenta del sol... Entonces... Se van a poner... Es que ahí sí la regaste hermanito... Como que teletransportarlo al sol... ¡Ja ja ja ja! ¿No? Una kriptonita en la mochila... ¡Para ella la reviendan alterada! Pero... Ahora... ¿Cunhu? Ok, perfecto Muchas gracias por tu comentario Ya tenemos aquí un Goku y un Superman La opción decisiva la va a tener El señor de la noche El señor de la noche Muy bien hermanito Ya nos dijeron que aquí gana Goku Ya nos dijeron que aquí gana Superman Quiero que tu contestes esta pregunta de millón Y de buenas a primeras y de una vez por todas Nos saques de la duda ¿Goku o Superman? Son las únicas opciones Son las únicas opciones Su fuerza sobrepasa estos límites ¿Y por qué? Yo desde mi punto de vista Goku ¿Y por qué? Goku definitivamente porque Técnicamente es un dios Entonces ya con eso Pero recuerda que también en DC dijeron Llegará un tiempo En que incluso los dioses Llegarán a morir Lex Luthor Claro, pero Lex Luthor está loco Ah bueno, entonces El señor de la noche Muy bien El señor de la noche Un aplauso para estos dos players Tan talentosos Que nos delegan con su trabajo Y con su sabiduría Claro que sí Creo que no me impuso Y como nos despedimos El señor de la noche ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡El señor de la noche! ¡Ya! 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 Gracias Yo lo único que quiero decirles es que Se diviertan mucho rato en la función del jockey Espero que se la pasen muy bien También gracias por Si tú me supieras que lo sucedes un rato Y Sigan, será pasando excelente ¡Sí! ¡Oh! ¡Un aplauso, un aplauso! Gracias Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un poquito más arriba Ok Este anuncio es para todos los cosplayers Vamos a subir ahorita a Cinemex Pero antes les conseguí Que pasáramos al túnel En el túnel Le van a dar un shot A cada cosplayer ¡Ah caray! Shot de tequila Así es que Vamos a entrar haciendo barullo Vamos a ir al túnel Les van a dar un shot de tequila Y después de ahí Les vamos al cine Sin hacer las manes Los que quieran regresar al túnel Les voy a conseguir un descuento Para que consuman ahí Está muy chido, ¿va? Así es que ahorita ya Nos vamos ¿No que tengo nada más que hacer? Vamos a tomar la foto Y Nos vamos al cine Porque ya está allá arriba la cámara 360 Ya está la foto de De Pac-Man Y hasta también Carlos Joy por allá Y bueno Pues eso es todo chavos Bienvenidos Muchas gracias a todos ustedes Porque ustedes hacen posible la mafia De Galería Muchas gracias Un aplauso para Luis Ramos Claro que sí Y para este patrocinio Porque ya saben Que nos encantan los shots Muy bien Perfecto Pues Mis cosplayers Yo les invito Les hago el exhorto A que suban por la parte de atrás Por favor Para que tomemos esta foto De nuestro Megadopal Claro que sí Y antes que nada Vengan ustedes dos chicas Que nunca pueden faltar aquí En la estación juguetera Estamos con Elidomínguez Y con Me encanta su seriedad ¿Verdad? Siempre bien seria Siempre bien correcta Perfecto Pues bueno Ya las presentamos aquí Ya tenemos aquí A todos Nuestro Megadopal Ya saben Los de adelante Ángel, fíjense Para que estén Como si fuera una foto De el tercero Muy bien Muy bien Listo Es una de las mejores pose Y foto José José Para la foto Ok, Richo Ángel José Ángel Por fin, en serio Al centro Al centro A la grapidad ¡Richo! ¡Richo! Vente, José Vente, José José Vente, José Vente, José De este lado Richo Ya lo tenemos También aquí ¿Está, Richo? Richo, vente, por favor Una por los organizadores ¿Está bien? Richo, vente De este lado ¡H agreement con los organizadores! Richo Verde Ready ¿Escar Ya? S ¡Gracias! Bajo Buenas 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 El Señor de la Noche 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 Mucha ropa El Señor de la Noche El Señor de la Noche